Oye Tomasa, cuídate que te están acechando O pasa la cumbanchera No se quiere perder la fiesta que hay en el gran solar Y con su marido su pleito se va a buscar Ella sale por la mañana y regresa de madruga Y nos dice que su marido con ella no puede pelear O pasa la cumbanchera Y si acaso la regaña de su casa lo va a botar Porque ella es que lo mantiene, con ella no puede pelear Tomasa la cumbanchera, cumbanquea de verdad Y nos dice que su marido con ella no puede pelear Esos dos ya son iguales Pues cuando ella sale por la mañana y regresa al otro día Se da cuenta que de parramba su marido tiene tres días Tomasa la cumbanchera Y si acaso la regaña de su casa lo va a botar Porque ella es que lo mantiene, con ella no puede pelear Tomasa la cumbanchera, cumbanquea de verdad Nos dice que su marido con ella no puede pelear Nos dice que su marido con ella no puede pelear Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro bebo en la fiesta del gran solar Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro bebo en la fiesta del gran solar No se lo digan a la vecina que me puede chivatear Ella sabe a todos los sitios donde yo voy a bailar, voy a gozar Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro bebo en la fiesta del gran solar Yo la encontraba en la carretera, una bola le quise dar Pero Tomasa es muy chiva y no se quiso montar que no que va Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro bebo en la fiesta del gran solar Y esta soba Y esta soba Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro bebo en la fiesta del gran solar Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro bebo en la fiesta del gran solar Pero mira negra de mi vida dice que se va a quedar Y ese morreno la agarra seguro la va a matar, la va a acabar Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro bebo en la fiesta del gran solar Yo la encontraba en la calle 15 se pasó a la 16 Y ese morreno la agarra y ella no encuentra que hacer Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro bebo en la fiesta del gran solar Especialmente Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro bebo en la fiesta del gran solar Cuídate Tomasa que te pueden atrapar Bailando con otro bebo en la fiesta del gran sol Bailando con otro bebo